Luego de un proceso de construcción colectiva en el que participaron todos los estamentos de la comunidad universitaria y del sector educativo, fue formulado el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, insumo para los posteriores planes de acción. El Acuerdo 238 de 2017, Régimen de Planeación y Evaluación Permanente de Resultados, establece que estos planes son instrumentos del sistema de planeación de la universidad que orientan y facilitan el ejercicio de la planeación institucional. El Plan Global de Desarrollo, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación, es el plan estratégico que orientará el desarrollo de la universidad, definiendo los principales campos de acción durante los próximos tres años. La formulación del Plan Global de Desarrollo contó con la participación de la comunidad universitaria. En la dirección web play2030.unal.edu.co, se dispusieron los insumos para la discusión y los documentos resultado del proceso participativo. A través de la Plataforma de Innovación Abierta UN Innova, la comunidad universitaria participó en la identificación de retos y en la ideación y cocreación de soluciones que enriquecieron este proceso de construcción colectiva. Según lo estipulado en la Resolución 910 de 2018 de rectoría, en el segundo semestre de 2018 se realizaron los claustros y las colegiaturas como fase previa a la formulación del Plan Global de Desarrollo. Simultáneamente se coordinaron mesas de trabajo dirigidas al personal administrativo, a los egresados y a los pensionados. De estas actividades se derivan documentos que constituyeron un insumo de gran importancia para la formulación del Plan Global de Desarrollo. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de Nación.